Después de tanta polémica en estos últimos días de entre si se va o se queda Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, por fin tenemos una buena noticia, la cual fue anunciada el día de ayer por parte de Sony y Disney, anunciando que se desarrollará una tercera entrega de Spider-Man, confirmando así que por fin llegaron a un acuerdo en donde ambas partes se beneficiarán con una tercera entrega del trepamuros, regresando así al universo cinematográfico de Marvel, y teniendo nuevamente a Kevin Feige con el control creativo de Spider-Man. E incluso Sony y Marvel ya tienen una fecha de estreno, la cual será el 16 de julio del 2021. Hay que recordar que la diferencia que se tuvo entre ambos inicialmente fue por querer renegociar algunos acuerdos del contrato inicial en el 2015, queriendo llegar a un acuerdo de financiación en donde Marvel aportaría mayor cantidad de la que aportaba, pero pidiendo al igual mayor cantidad de la taquilla recaudada, en donde un principio se rumoreaba que Marvel pedía aportar un 50% del presupuesto y así percibir el mismo 50% de la recaudación, saliendo más tarde la noticia de que únicamente pedía aportar el 30% de la financiación de la película para obtener la misma cantidad de la recaudación de la taquilla. Y hasta el día de hoy, sabemos que el nuevo contrato pactado por ambos dejará un 25% de la recaudación a Marvel Studios, dejando el resto para Sony. Y claro, eso no solo beneficia a Marvel y Sony, sino a todos los fans de Spider-Man, ya que se queda en casa, para formar parte de la cuarta fase del universo cinematográfico. Y como suele ser costumbre, para conectar las películas de este universo entre sí, el personaje aparecerá en otra película futura de la compañía. Para esto, sin duda, tendremos que esperar hasta que llegue la fase 5, a partir del año 2022, y podríamos ver a Tom Holland como un nuevo líder de los Vengadores, tal y como lo planteaba Spider-Man lejos de casa. Estas son las últimas nuevas noticias que hemos tenido de Spider-Man. Y si llegaste hasta el final del video, te invito a que te suscribas, para que no te pierdas el contenido que estaré subiendo relacionado con el UCM. Y no olvides dar like y compartir el video, me sirve mucho para seguir creando contenido similar. Yo soy Absalon de SensaWeb y nos vemos en un siguiente video. Claro, no sin antes mandar saludos a los mejores comentarios de los últimos videos. ¡Gracias!